Se canta alguien con los hijas, sin moverse, sepas, porque si no se canta de no estar es todo. ¡Aleluya! Dame un nuevo corazón Que te alabe noche y día Dame un nuevo corazón Y que sea morada tuya Dame un nuevo corazón Que te alabe noche y día Dame un nuevo corazón Dame un nuevo corazón ¡Aleluya! ¿Cuántos alaban a papá Dios? Que te alabe noche y día Dame un nuevo corazón Y que sea morada tuya Dame un nuevo corazón Que te alabe noche y día Dame un nuevo corazón Dame un nuevo corazón Diga conmigo ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Aleluya! 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 Dios los bendiga Que Dios los bendiga Que Dios los bendiga Grandemente Solo que este día Habляemos tres papás únicamente ¿Qué he dicho? ¿Qué he dicho? Bendiciones que Dios los bendiga